Yo es el claro, yo es el claro, por la palabra, dije que por la verdad murió uno. Sentado en una banca de madera sobre una calle principal del municipio de San Martín, don Romeo Navas ignora que a una cuadra funcionarios de gobierno en la alcaldía municipal lanzan un plan para disminuir los índices de violencia, pero él se siente inseguro y no muestra mayor confianza en el trabajo que ejecutan las autoridades. No mentiras, no estamos seguros, viejitos, no mentiras, en un ratito, y así, porque estos pillos que dan esas tonteras, hacen las cuestiones y se van, se van, a los días otra vez. De enero a la fecha, en 2017 en San Martín se cometieron 26 homicidios, un descenso en 70% si se compara con los 82 registrados en 2016 en el mismo periodo de tiempo. Pese a la baja en los delitos, el plan El Salvador Seguro se ejecuta en su segunda fase, incluyendo San Martín como uno de los 26 municipios con mayor índice de violencia. Estamos dando emprendimiento, estamos dando capacitaciones, estamos dando tecnificación, pero requerimos también del concurso del empresariado para ver qué necesita, qué requiere, a través del Ministerio de Trabajo, FIDL, CONAMIPE, FOBIAL, INJUVE. Víctor Rivera, alcalde de San Martín, fue muy crítico al referirse a otros proyectos implementados en el pasado para reducir la violencia, como la tregua entre pandillas. Dice tuvo un efecto contrario e incrementó los problemas para ese municipio. Ahora espera coordinar esfuerzos con el gobierno central para dar oportunidades a los jóvenes antes que integran los grupos delictivos. Cuando fue el tema de la tregua, cuando fue el tema de que empezaron a mover jefes de pandillas a penales de máxima seguridad, como que los homicidios repuntó. Pero esperamos de parte del gobierno central que con este proyecto que vamos a lanzar y que ahora hemos hecho el lanzamiento, que sí tengamos resultados. 14 sectores de San Martín fueron identificados por las autoridades como los más críticos por la situación de violencia. Ahí serán enfocados los esfuerzos de prevención, mientras don Romeo sonríe, medita y asegura que no pierde la fe de ver al municipio de San Martín libre de delincuencia. Tanto muerto que hay. Es Nespas. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Néstor Hernández.